Hola, muy buenos días seguidoras y seguidores cuánto tiempo sin beber yo por las redes sociales ¿no? venga, ya estoy otra vez aquí de vuelta esto está vacío, lo voy a quitar ¿qué está comprando? porque después de Semana Santa hemos comido arrozco arroz con leche, natilla comida fuerte, bacalao frito todo eso hemos comido pues eso parece que no pero mira, un kilillo hemos cogido pues ese kilo hay que dejarlo miras que compras el chubri pepino tomate para las ensaladas y ahí que tengo lechuga para las ensaladas avicholillas verdes calabacín alcachofas berenjenas y cebollas y yo en el congelador tengo filetes de ternera filetes de lomo tengo pechuga que la tenía congelada y la tengo congelada que gastarla y tengo muslos de pollo así que estezo con esa carne en el otro congelador en el otro congelador de allá abajo tengo como se llama ese pescado que está muy dorada tengo dorada tengo lubina tengo boquerones tengo sardinas tengo rodajas de merluza así que tengo pescado también pues me faltaba verdurica ahora de aquí para adelante verduras miran lo que estoy haciendo calabacín cebolla y y berenjena ¿veis? y he sacado dos filetes de ternera que los tengo aquí congelados ¿los veis? un filete para cada uno los tengo congelados ¿veis? ahí para que se descongelen esa vamos a comer hoy bueno seguidoras y seguidores la semana santa ha sido lluviosa no hemos podido salir ni ver nada porque no han salido muchas procesiones pero ya está que Dios nos dé salud a todos que Dios nos bendiga a todos que aproveche vuestra comida y los que estéis malos que os recuperéis Manolico está bastante mejor hoy hemos venido del médico que le han quitado los puntos y tiene la herida bastante mejor la tiene sequita ¿vale? muchísimas gracias por todo y bendiciones para todos hasta luego